A nosotros no nos resuelve, así como tomamos las oficinas del SAT, podemos tomar los puentes y si estamos sumando vamos a invitar a todos los comerciantes de Ciudad Juárez que se sumen en esta cruzada en pro del derecho de los paréntesis, lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, tantos años que sufrimos la violencia y ahora vienen a saquear lo que quedó, pues no. Al momento, ¿cuántos son los afectados por restazas? Bueno, ahorita fueron seis yonques, pero se supone que hay una lista de 200, yo creo que la cosa sí es grave y sí hubo respuesta para que venga gente de México directamente a esta situación, ya bien, vamos a esperarnos. ¿Consideran como positivo que venga esta persona? Sí, así es, porque se están tomando, ahora nos dicen que es una dirección nueva que se formó, entonces no vamos a permitir que gente a dos mil kilómetros tome una decisión cuando no conoce ni siquiera Ciudad Juárez, no saben cómo se está trabajando, no saben cuál es la forma de vivir de los juarenses, pero sí quieren venir a decirnos cómo pagar o cómo robarnos, ¿no? ¿Cuál es el cargo que tiene así? Es la administradora central de una dependencia que está muy larga. ¿Qué les han dicho las autoridades? Que vienen ya de México, vienen directamente de México, ya vamos a esperar a que venga la licenciada, Silvia Saucedo se llama la licenciada, entonces vamos a esperarla.